Vais a flipar. A ver, os voy a explicar el por qué Praedith recibió el destino que recibió, el por qué Praedith está relacionado con los Ahamkara y con Último Deseo, y probablemente con los oráculos que se han empezado a escuchar en Último Deseo, la relación de Cámara de Cristal con todo esto. Os voy a explicar qué tiene que ver el portal de Susurro en la incursión en Cámara de Cristal. Si es que no lo habéis visto, es demasiado. Creo que vais a flipar. Y o sea, esto nos explicaría, de hecho, el significado del deseo número 15, que hasta ahora somos teorizados. Y bueno, es una teoría, pero en este caso, y mira que he leído muchísimas, es la que más me convence. Y o sea, totalmente esto es mi conclusión, ¿vale? Ya veremos si sí o si no, pero vais a flipar, creo yo, con estas pruebas. Así que, vamos allá. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios, y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal, y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas. Así que, si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho, casi, casi, es el que más os recomiendo. Y de hecho, os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Bungie nos confirmó que Cámara de Cristal regresaría con la misma historia que la última vez que regresó, bueno, la última vez que la vimos, que era en Destiny 1. Sin embargo, se han encontrado más de un secreto dentro de la cámara que conecta a esta, con el universo de Destiny 2 en particular, y mucho más. Vamos a comenzar con este portal que estáis viendo de fondo en pantalla. Si exploráis el portal, este aparentemente muestra la imagen de la misión de Susurro en Ayo. Y ahora vamos a pasar a su relación, pero esto es lo que se puede ver. Si os fijáis, se puede ver la vegetación de Io, por así decirlo, el tipo de rocas que se encuentran, también las paredes de la misión Susurro, y varios de los lugares que podemos comparar con aquella misión. 100% se trata de ese lugar. Ahora, ¿por qué en este portal vemos la misión de Susurro? ¿Qué relación tiene si se supone que esto es Cámara de Cristal, Destiny 1? El momento en el que, o sea, esto debería ser 2014 para los guardianes, técnicamente. Entonces, ¿por qué Bungie puso este portal aquí? Para quienes no lo sepáis, al final del catalizador de Mitoclast Avex, tenéis que entrar aquí para recibirlo. Y ya está, no os lleva a ninguna parte, simplemente nos muestra la imagen, así que ¿qué quiere decirnos Bungie con esto? Pues bien, si nos vamos al futuro, aquí veis como estoy destruyendo múltiples oráculos en la misión Susurro. Y sí, recordad que es el futuro, Cámara de Cristal la completamos en 2014, el Susurro lo hicimos, si no me equivoco, a finales de 2017-2018. Así que, ¿qué hago aquí destruyendo oráculos? Esto formaba parte de la aventura para obtener la nave exótica de la misión Susurro, que la verdad es una de las más impresionantes y también tiene una historia muy interesante. Y es que esa nave es una versión de una de las naves de caída del rey, que es la incursión del rey de los poseídos, lo cual es muy interesante. Y sí, ese portal que estáis viendo ahí, es el mismo portal que hemos visto antes en Cámara de Cristal, con la diferencia de que este muestra Cámara de Cristal. De fondo en pantalla podéis verlo mucho más claramente en el canal de Ninja Pops, tendréis link a este vídeo completo abajo en la descripción. Y sí, definitivamente está viendo Cámara de Cristal, y si os fijáis, este es el ángulo exacto desde donde dejaron el portal, por así decirlo, en la versión de Cámara de Cristal que ha regresado. Así que es como si estuvieran conectados y de alguna forma podríamos pasar de un lado a otro. O sea, no funciona ni este ni el otro portal, pero como veis este muestra Cámara de Cristal desde el mismo ángulo desde el que vemos el portal en Cámara de Cristal. Y bueno, todo esto nos lleva a que Cámara de Cristal es una confluencia temporal, ¿vale? Y esto vendría a ser directamente eso, un portal que nos lleva a Cámara de Cristal. Como veis no se puede utilizar, pero es lo que referencia, ¿vale? Y creo que es una Destiny Inception que te cagas. Porque tened en cuenta que para empezar hicimos Cámara de Cristal por primera vez en 2014, después de destruir el corazón del Jardín Negro. Luego, años después, hicimos la misión del Susurro, ¿vale? En la que encontramos este portal. Y años después, aunque técnicamente en el pasado, se supone que aunque haya regresado Cámara de Cristal, se supone que es el pasado. Pues ahí vemos eso. Es una Incepción, se dice en español también. Inception. Es una ida de olla, pero sí, es un pequeño easter egg. Llamadlo así si no queréis darle vueltas. Ahora, y esto no confirma nada, pero tened en cuenta que esto es una Incepción, ¿vale? Que tiene que ver con el pinche tiempo y las paradojas que tienen que ver con él. Entonces, en esa misión obtuvimos a Thousand Wings, ¿vale? Milalas, que es la nave excepcional con una forma un tanto particular, como os digo. Pues esta es la misma forma que tiene la nave de la incursión caída del rey, del rey de los poseídos. Si os fijáis, es completamente igual, salvo que con un shader distinto, ¿vale? Y quizás esta también podría ser otro tipo de Incepción, ¿vale? Es decir, a través de ese portal que nos lleva a Cámara. Quizás es una referencia a todo eso, porque realmente esa nave también es un misterio. Así que, bueno, voy a añadir eso y vamos a dejarlo ahí, porque como os digo, eso tiene que ver con paradojas y vainas temporales. Y no os quiero liar, porque hay mucho más de lo que hablar, así que pasemos a ello. Ahora, este es otro pequeño easter egg, pero realmente es importante. Es otra Incepción, realmente. Y es que esto que veis aquí a la izquierda es un Goblin normal, ¿vale? Como los que vemos en Destiny 2. Sin embargo, este de la derecha es de Destiny 1. Es el que vimos en 2014. Esto es lo que os digo que es otra Incepción temporal, ¿vale? Es otra de estas paradojas. Nos estamos enfrentando a los de Destiny 2, que vemos en nuestra realidad en Destiny 2 ahora, ¿vale? Pero también los de la Cámara de Cristal de Destiny 1. Que además, a veces vienen con francotirador, que es lo que utilizaban por entonces. Así que sí, igual no os habéis fijado, pero aquí es el único lugar donde podemos ver Vex de Destiny 1 también. Ese es otro de esos pequeños easter eggs. Ahora, sabemos sobre este par de Incepciones, este par de easter eggs, ¿no? Este par de secretos. Pero, ¿qué más ha cambiado de esta incursión a la anterior, de 2014, en términos de historia? Y, ¿puede llevarnos a algún lugar? Antes que nada, sí, ¿vale? Spoiler, creo que habrá algo más que tenga que ver con Cámara de Cristal. Y no creo que sea la última vez que oigamos hablar de Pradiz. Pradiz es uno de los tres guardianes que se aventuraron en Cámara de Cristal. Y que encontró su fatal destino, por así decirlo, al encerrarse en la Red Vex, ¿vale? Por culpa del Templar. Entonces, básicamente, Pradiz fue atrapado en la Cámara de Cristal. Y, al menos, en una de las versiones en las que entramos en 2014, encontramos sus restos, ¿vale? Su cadáver en la Cámara de Pradiz. ¿Vale? En esta ocasión, de hecho, si no me equivoco, no está el cadáver ahí. Y, bueno, la Red Vex, ¿vale? Múltiples líneas temporales. No solo pasado, futuro y este tipo de incepciones, sino múltiples líneas temporales. Es complejo hablar del tema, pero creo que puede haber una salida para el Pradiz, sin embargo. Ahora, un tema importante a notar es lo que os comenté hace, creo que ya meses, ¿vale? Y es, ¿por qué Destiny se llama Destiny? ¿Vale? Y es que tiene un significado. Para quienes no lo sepáis, la Desconocida se encontró en una paradoja que fue causada por una confrontación entre la luz y la oscuridad. En lo que se podría decir que fue la primera línea temporal que conocemos de Destiny. Después de eso, volvió a X punto en su historia, ¿vale? Básicamente regresó a su pasado sin haber olvidado todo lo que había ocurrido. Y desde entonces, cada vez que su hermana, Anna Bray, muere o llega a cierto evento catastrófico que hace que se reinicie su vida, ¿vale? Toda su línea temporal vuelve al mismo momento, pero sabiendo todo lo que hizo. ¿Vale? Es complicado, pero en ese vídeo lo expliqué mucho mejor y eso, por cierto, explicaría también la razón por la que los guardianes pueden regresar. Pero sabiendo lo que saben. Es decir, tú haces un encuentro, ¿vale? Llegas al pinche jefe final, ¿vale? Pero te mata, ¿vale? Y tienes que empezar de nuevo. Sin embargo, sabes todo lo que ha ocurrido en ese momento y puedes utilizarlo para cambiar el destino, ¿no? Pues un poco de eso se trata. Es un muy breve resumen, ¿vale? Pero os lo expliqué muy bien en el vídeo de por qué Destiny se llama Destiny, que es un vídeo que os recomiendo mucho. Así que, Bungie definitivamente toma muy en cuenta lo que son las líneas temporales y este tipo de cosas. O sea, nada se les escapa. Así que creo que Cámara de Cristal tiene algo más encerrado. Ahora, en cuanto a pruebas y dónde nos puede llevar esto. No voy a profundizar mucho en esto, ¿vale? Porque nos podríamos alargar, pero que mucho. Pero para quienes no lo sepáis, Praedith llegó a desear en un momento. Y parece que su deseo fue escuchado. Como os digo, no voy a entrar en detalles. Pero solo hay un tipo de ser en Destiny que es capaz de conceder deseos, ¿vale? Y son los dragones Ahamkara. Entonces creemos que quizás un dragón Ahamkara tuvo algo que ver con el destino de Praedith. ¿Vale? Ya sabes que los Ahamkaras conceden deseos, pero son muy retorcidos, ¿vale? Igual les pides algo como la resurrección, como fue el caso de Fickrull, ¿vale? Ultrion quería que resucitara a Fickrull, ¿vale? Y Riven hizo exactamente eso. Escuchó su deseo y lo cumplió. Hizo que Fickrull resucitara. Sin embargo, ahora cada vez que muere vuelve a la vida. Y está atrapado en un ciclo de vida y muerte, ¿vale? O sea, no es capaz de morir. Así que ahí está su cárcel, por así decirlo. Como os digo, no todo es tan bonito con los deseos de los Ahamkara. Y esa es la razón por la que los cazaron. Entonces, creemos que Praedith también pidió uno de esos deseos. Aunque fuera sin saberlo. El caso es que fue cumplido. Ahora, tengo que aclararos de qué se trata el deseo. Porque realmente esto relaciona tanto a Praedith con la Cámara de Cristal. Y el por qué tuvo ese horrible destino. Como a Praedith con el deseo número 15. Y último deseo. Y esos oráculos que se han estado escuchando. Y sí, vamos a pasar a ellos. Esto es realmente importante, en mi opinión. Viene, como veis, de la arma energética. El automático de último deseo. Vínculo maduro. Y de nuevo, el automático de la incursión último deseo. Este nos confirma que Praedith y su escuadra. Kabir y Pahannin. Formaron parte de la gran caza contra los Ahamkara. Como os dije. La vanguardia decidió eliminarlos. Porque pese a que concedían deseos. Eran realmente problemáticos y retorcidos. Y muchos guardianes estaban cayendo bajo. Ese tipo de efectos secundarios de los Ahamkara. Así que decidieron terminarlos. Por cierto, el último fue Riven. ¿Vale? Que la reina Marasov decidió esconder para sí misma. Para tener ventaja sobre futuras amenazas. De cualquier modo, yendo al grano. Vínculo maduro tiene un lore que nos describe lo siguiente. El bajo principal, en una canción clásica de la Tierra Antigua. Dirigía la presa ante ellos. Al menos media docena de guivernos gruñían y arañaban a los tres. Mientras ellos se abrían paso por las estepas de Marte. Apuñaladas y explosiones. Praedith deseó intensamente. Deseó que no terminara nunca. A su lado, Kabir era un gigante descomunal. Una arma hecha por insomnios rugía en sus manos y en su cabeza. Paharin era una fuerza. Una encarnación del vacío. Allá donde él señalaba los Ahamkara que hayan muertos. En medio, entre ellos, Praedith sonrió. Un león alado, cubierto de escamas y con colmillos de jabalí, se abalanzó sobre él. Y le pareció que la bestia le guiñaba un ojo. Mientras la despedazaba. Bajo la canción, Praedith oía interferencias. Como una señal de radio. Mejor no pensar en ello. Praedith deseó de nuevo. Y la cacería continuó. Entonces su deseo, como visteis, era que no terminase nunca. Como visteis, uno de esos dragones Ahamkara a los que se les enfrentaba. Le guiñó el ojo justo antes de que terminara con él. Probablemente confirmando que se había cumplido su deseo. Poco después, esa escuadra de tres guardianes se dirigiría a la cámara de cristal. Donde encontrarían su final. Y probablemente el final de Praedith. Al menos lo que conocemos de su destino. En el que fue atrapado en la red Bex. Tenía que ver con ese deseo que pidió. En el que no terminara nunca. Ahora, como veis, ya conocéis la relación de Praedith con Último Deseo. Con los Ahamkara, al menos. Como veis, era el arma de Último Deseo quien nos cuenta la historia. Y no creo que sea porque sí. ¿Vale? ¿Por qué nos iba a contar un arma de Último Deseo? Algo sobre Praedith. ¿Vale? Y en particular, este deseo. Creo que, de hecho, es muy claro. Praedith pidió un deseo a los Ahamkara sin saberlo. Y estos lo cumplieron. Como os he dicho, la forma en la que cumplen los deseos son retorcidas. Y es probable que eso fuera lo que los llevó a cámara de cristal. Y que recibiera el destino que recibió. Y luego están los oráculos de Último Deseo. Los oráculos que se han empezado a escuchar desde diciembre. Desde que lanzaron Beyond Light en Último Deseo. Último Deseo lleva aquí desde, no sé si 2018 o 2019. ¿Vale? El caso es que hemos empezado a escuchar oráculos desde este diciembre. ¿Sabes? Así que sí. Yo creo que eventualmente habrá algo relacionado con Cámara de Cristal. Quizás con Praedith también. Que nos lleve de nuevo a Último Deseo. Para cumplir ese puzzle de los oráculos que llevamos oyendo desde hace tiempo. Pero con los que aún no se puede hacer nada. Y a todo esto quiero añadir que. ¿Y si el deseo número 15 se trata del que tiene que ver con Praedith? Porque sabemos que está en la base de datos. Hay un triunfo que nos confirma que existe el deseo número 15. Y que de hecho se trata de un triunfo que podemos completar. Solo que aún no se puede hacer en el juego. Y esperamos de hecho que sea en la temporada 15. Temporada 15. Deseo 15. Entonces. ¿Puede ser que ese deseo tenga que ver con Praedith? Debido a los oráculos que hemos escuchado en Último Deseo. Mira. Lo voy a dejar ahí porque es que ya me estoy alargando demasiado con el vídeo. Y no quiero entrar en detalles. Porque la gente se va a perder. Pero decime que opináis sobre todo esto. Si queréis que profundice. Como no. Puedo hacer otro vídeo dedicándome a toda esa relación de Praedith. Con los Ahamkara. Vale. Todo lo que sabemos sobre el puzzle Último Deseo. Que bueno. Básicamente aún no se puede hacer nada. Pero bueno. Puedo hacer vídeos profundizados más en el tema si os interesa. Así que decidmelo abajo en los comentarios. Pero por ahora. Decidme que os ha parecido. Y bueno. Guardenes. Eso es todo. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Adiós.